¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué sos famoso de aquí? ¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué pasa, Pau? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero, a ver, a ver quién hay. Hola, chicos. ¿Cómo te llamas? ¿Para verme? ¿Para verme? ¿Qué ha salido? ¿Pasa entrar? ¿Para tomar dentro, entonces? ¡El mecho, Pau! ¿Para tomar? ¿Para tomar?